Cantante de Corazón Serrano, la señorita Nicole Cinci, porque en los últimos días apareció mucha información que ha sido aclarada por ella. Sí, el día de ayer también se manifestó que había sufrido un derrame cerebral en algunos medios de comunicación, pero qué mejor que ella para poder aclarar el asunto. Por supuesto, bienvenida Nicole, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de poder... ¿Nos escuchas, Nicole? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Muy buenos días, Nicole. Gracias por enlazarte, porque sé que somos el primer medio al cual estás tú atendiendo esta mañana. Y bueno, nos sorprendió la información que llegó primero a las redacciones, a las webs de espectáculos, en la cual afirmaban en estas publicaciones que tú habías sufrido de un derrame cerebral. ¿Podrías aclarar, por favor, la situación, ya que estamos contigo enlazados? Sí, claro. La verdad me apena mucho que se haya dado un mal diagnóstico a conocer, porque bien es cierto, yo sí fui internada en una clínica de chorrillos el 15 de agosto, pero me sorprendió mucho que salga este diagnóstico y que salga ahora, después de 10 días. No sé cómo, en realidad, pero bueno, aquí estoy para decirles que gracias a Dios estoy bien. Bueno, ya recuperándome. Nicole, Steve, te saluda. Te damos la bienvenida al programa Aprendete. Queremos saber cómo te sientes. ¿Cuál es tu situación actual de salud en este momento? Bueno, estoy ya, estoy mucho mejor de lo que estaba ya hace unos días atrás. Para eso también ya la semana pasada yo he descansado, no he tenido shows. Y bueno, ahora el show tiene que continuar, pues, ¿no? Tenemos que seguir. Y nada, aquí estamos, gracias a Dios, bien. Nicole, el martes 15 de agosto tú fuiste internada, te lo pregunto, no lo estoy haciendo, te lo pregunto, ¿tú fuiste internada en la clínica por un ataque de ansiedad? ¿Podrías explicarnos esto? Y que esto desbarató en una pequeña parálisis facial en la parte izquierda de tu rostro. ¿Podrías aclararlo? Porque es también información que nos ha llegado a la redacción. Sí, eso sí es verdad. No, eso sí es verdad. De repente con algunas cosas personales o algunas, alguna prisión como yo normalmente, pues, no soy nada, era fuertecita. Entonces, de repente mi cuerpo desfogó y reaccionó de esa manera, ¿no? Me dio una crisis de ansiedad fuerte, taquicardia, y yo ya llego al hospital y ahí me preguntan si es que así era mi rostro. Y yo no sabía, no me había visto. Bien, Nicole, exactamente, no sé si tú puedes o tienes la confianza para poder decir exactamente si los problemas son netamente profesionales, con tu tema artístico, personales, porque para llegar a una situación como esta, de llegar a hospitalizarse en una clínica, es porque las cosas no andan bien, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido de todo un poquito, ¿no? Dentro de todo el estrés, un poco de tensión, con todo quizás se me juntó, ¿no? Y probablemente haya sido eso. Perfecto. Vamos a conversar esta mañana también con el doctor Jorge Lazo, que es psiquiatra. Buenos días, doctor Jorge Lazo, él siempre nos apoya en estos temas. Doctor Jorge Lazo, ¿cuáles son los síntomas de un ataque de pánico y de un ataque de ansiedad? Porque lo que nos cuenta Nicole Sinchi, ex vocalista de Corazón Serrano, es que ella tuvo un ataque de ansiedad. Pero la gente se confunde muchas veces con la ansiedad y el pánico. Buenos días, Kurt. Buenos días, Stewart. Efectivamente, la ansiedad en principio es un trastorno de esta época en la que casi todos los seres humanos lo pasamos. La ansiedad puede venir por dos caminos, algo que nos sucede externamente, un problema, un asalto, una amenaza con un arma, y por algo que nos sucede internamente. Nuestro pensamiento nos dice que estamos mal, que tenemos problemas, que tenemos que resolver. Si la ansiedad tiene tres niveles, hay una ansiedad leve, hay una ansiedad moderada y hay una ansiedad severa. La ansiedad severa puede llegar a provocar una serie de síntomas físicos, porque la ansiedad tiene un componente físico que se le llama la angustia. La angustia acompaña a la ansiedad. Doctor Jorge, ¿y un ataque de ansiedad puede llevar a una parálisis facial? Sí, ahí va a llegar. Un ataque de ansiedad puede llegar a una parálisis facial. En el sistema neurológico puede llegar a una cefalea o una migraña intensa que dure 24, 48, 72 horas. En personas mayores, una ansiedad muy fuerte puede llegar a un problema cardíaco, puede haber un paro cardíaco, una taquicardia. Entonces, como vamos viendo, la ansiedad puede manifestarse en varios de los órganos del cuerpo. Hay, por ejemplo, quienes pueden tener un cólico intenso. Pero volviendo a la pregunta y a la señorita, ¿la ansiedad leve de ella o moderada puede haberle provocado esa molestia en su cara? Felizmente ha sido pasajero, en muchos de los casos todo esto se supera. Pero yo lo que quiero decir es que antes que la ansiedad nos gane, tenemos que aprender a manejarlas. Nicole, ¿tú tendrías alguna consulta que hacer a nuestro psiquiatra Jorge Lazo? Porque también el público quiere saber qué sentías tú en ese momento, en ese ataque de ansiedad. Bueno, gracias a Dios ahorita ya estoy también con ayuda y va a mucho gusto al doctor. Es algo inexplicable, pero en realidad no. No sabría explicarte exactamente cómo es. Porque, por ejemplo, a mí me sucedió en la época de la pandemia, en mi oportunidad, como estábamos encerrados, voy a preguntar si fue ataque de ansiedad o de pánico y ya usted dirá, doctor. Por ejemplo, yo estaba echado en mi cama y sentía como que no tenía aire y lo que hice fue salir corriendo hasta la puerta de mi casa, abrir la puerta de la sala y salir hasta la reja y mirar la calle. Es decir, sentí como un ahogo, ¿no? No sé, a ver si así sintió Nicole o qué cosas sintió Nicole en ese momento, ¿no? Sí, algo así, pero a esto se le sumaba la taquicardia y a eso se le sumaba, pues, no, que andaba como que temblando, se me había bajado un poco la presión, eran varias cositas en el momento. Y eso que nos ha contado Kurt es una disnia muy intensa, la dificultad para respirar, que es lo que te pasaba a ti, ¿no es cierto? Algunas personas incluso pueden tener parálisis de un brazo, ¿no? Se puede paralizar un brazo, ¿no? Es una hemiparecia, una paraparecia, ¿no? Entonces los síntomas que pueden dar ansiedad son diversos, pero yo creo que hay que en un momento decirles que la ansiedad se tiene que controlar, que la ansiedad se tiene que tratar, que hay que prevenirla, ¿no? Los problemas hay que saber manejarlos y resolverlos, primer nivel. Segundo nivel, todos deberíamos conocer una técnica de relajación, una manera de relajarnos, de saber respirar. El tercer nivel ya es usar algunas medicinas, pero no es el recomendable ni es el que se debe usar. Doctor, y con respecto a las consecuencias, porque, por ejemplo, lo decía Kurt, nosotros en pandemia muchos de nosotros sufrimos de ansiedad o nos dimos cuenta hasta qué nivel podíamos tener de ansiedad. Pero las consecuencias de esto, ¿cuáles pueden ser? Bueno, hay personas que desde la pandemia se han quedado con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, no han podido superarlos. Todavía hay momentos en que salen a la calle y recuerdan esos tiempos tan feos que vivimos y se agita el corazón y empiezan a tener dificultad para respirar y pueden tener la parálisis que ha tenido la señorita. Pero hay otros que sí han ido superando progresivamente. La pandemia ha sido muy fuerte para todas. Yo creo que el 90, 95% de personas en este país han experimentado ansiedad en la pandemia. Por ejemplo, en mi caso, doctor, en pandemia, a través de todas las noticias de los encierros, los 15 días más y 15 días más, sin tener obviamente COVID, fui perdiendo el apetito. O sea, reduje un poco el tema de mis comidas. Y era porque obviamente estaba encerrado y como nosotros, al menos en el grupo, estamos acostumbrados a estar de un lado para otro, en mi caso me afectó. Bueno, ahora ya regresé a la normalidad, pero sí tuve también un cuadro más. A otra gente le dio por comer más, le dio por comer menos. En el caso de Nicole, Nicole, tú has estado con mucho trabajo, con muchos conciertos, lo que te llevó de repente a un momento este de ansiedad, de estar cansada, de un tipo surmenage, o ha sido otro problema, algún problema familiar, algún problema de repente sentimental que has tenido. ¿En qué generó todo esto? ¿Te ha explicado tu especialista? Bueno, de repente lo que me dijeron es que era mucha carga quizá, ¿no? Encima, con uno que otro percance, no, bueno, de todo trabajo, ¿no? Pero gracias a Dios en el sentimiento estoy muy bien. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué te han recomendado hacer? Porque tú has viajado para por trabajo, es decir, recién es tu primer concierto después de todo lo que te ha sucedido. Sí, ahora estoy en Juliaca, bueno, el show tiene que continuar. Yo creo que el mejor remedio igual es estar ocupada, ¿no? Y bueno, yo en realidad quería, bueno, acepté lo del enlace, porque hay mucha gente que lamentablemente ve esto de la ansiedad como algo, o, ay, no, son tonterías, o no, qué exagerado, o no, qué tanto va a ser. Pero no, es un problema en realidad, es fuerte, ¿no? Que solo las personas que lo pasamos en realidad pueden dar fe de qué tan feo se siente, ¿no? Y también para aclarar que yo no hago esto porque me quiero hacer conocida, ni nada por el estilo, porque yo creo que la peor manera de uno querer llegar a alguna polémica, ¿no? Es meter a la salud, que con la salud obviamente no se juega. Entonces. Nicole, y discúlpame que te pregunte esto, ¿es la primera vez que tú tienes un cuadro de ansiedad o ya lo has tenido anteriormente? No, es la segunda vez. Es la segunda vez. ¿Y la primera fue hace cuánto, discúlpame? En octubre del año pasado. Ah, ok. ¿Y a qué se debió ese primer ataque de ansiedad, Nicole? Para que el doctor Lazo nos pueda también ayudar con esto. La que pasa es que yo me desespero mucho cuando estoy como que encerrada y aparte tengo un hijito de, va a cumplir cuatro años, entonces me preocupaba mucho y me desesperaba mucho por no poder estar con él ya que hasta hace un año tenía un ritmo de trabajo muy fuerte, ¿no? En la agrupación. Entonces yo veía a mi hijo a los dos meses o al mes y dentro de todo esa preocupación, la presión, quizá me jugó una mala pasada también. Doctor Lazo, ¿qué podrías? Porque es la segunda vez que ella tiene este... Ya yo creo que Nicole tendría que irse preparando para que eso no se repita nunca más y ella en su diálogo ha dejado de guisar que uno puede ser el exceso de trabajo, cuántas personas que trabajan, aparte de la pandemia que estuvimos hablando hace un momento, y otro, efectivamente, hay mamás que son muy preocupadas por sus hijos con toda razón, por el cariño que les tienen y eso aumenta los niveles de estrés. Definitivamente se convierten ya en los episodios de ansiedad, los que me he referido, leve, moderado, severa. Finalmente también dijo antes nuestro conductor que a él le afectó con el sueño. Entonces los problemas de sueño son parte también de la ansiedad. Hay insomnio de inicio, no puedo controlar el sueño. Hay un insomnio de mantenimiento, duermo pero de pronto me despierto, ya no puedo seguir. Y también hay hipersomnia, me duermo durante el día, estoy sumamente estresado, cansado y me duermo. Doctor Lazo, ¿y cómo podemos prevenir, por ejemplo, las parálisis faciales, el tema de la ansiedad y estas cosas que de una u otra manera nos afectan, e incluso podemos tener serias consecuencias con estos casos? Tenemos que irnos dando cuenta cuál es el factor estresante más fuerte que tenemos en nuestra vida. Es el trabajo, son los problemas económicos, son nuestros hijos, son los problemas de pareja. Primero detectamos, tratamos de manejarlo inteligentemente. Hay una terapia que se llama terapia racional, donde tú tienes que analizar todo lo que te está pasando. En un segundo momento, o una segunda opción, es que aprendas una técnica de relajación. Que hagas yoga, que aprendas a meditar y a respirar. Y la tercera ya sería, pues, buscar una ayuda psiquiátrica, tal vez necesites algún medicamento para controlar tu ansiedad. Nicole, ¿cómo te sientes en este momento? Porque me imagino que hoy por la noche te reencuentras con tu público allá en Juliaca y debes tener también todas esas ganas, ese ímpetu de poder ofrecer un buen concierto. ¿Cómo van los ánimos y qué es lo que te ha dicho tu especialista? Bueno, estoy, ahorita me veo así porque estoy con un poco de sueño, no he dormido muy bien. No, y el viaje también, ¿no? Y la altura. Sí, pero estoy feliz, estoy feliz de poder reencontrarme con ellos. Ha sido, bueno, 10 días sin trabajar, que para mí han sido muy largos. Pero igual estoy feliz de reencontrarme con el público porque yo siempre he dicho que la música es la mejor medicina para todo, ¿no? Entonces, uno está feliz, la música nos acompaña en todos nuestros estados de ánimo. Y te hace olvidar por un momento tantas cosas, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta de poder reencontrarme con todo el público. Qué mejor que aquí en Juliaca. Doctor, hay una pregunta que la gente se la hace mucho en redes sociales, los televidentes que vengan al programa también, con el tema del dormir poco. ¿Qué tanto afecta, qué tanto contribuye a que tengamos más adelante parálisis facial, ataque de ansiedad, ¿influye mucho eso? Bueno, los problemas del sueño influyen mucho en nuestra vida cotidiana, nos hacen daño, ¿no? El promedio de un buen sueño va alrededor de 6 o 7 horas, bien descansados, porque algunos se pueden, por ejemplo, cuando toman tranquilizantes duermen, pero no ha habido un sueño reparador. Entonces, tiene que haber un sueño que realmente, ahora, que eso afecte en la ansiedad, por supuesto, también afecta en la depresión, también afecta en los trastornos de la alimentación. El sueño es algo fundamental, 7, 8 horas es lo ideal. Así estamos enlazados con Nicole Sinchi, ex vocalista de Corazón Serrano, hoy solista, ya se encuentra en Juliaca, ella vuelve a trabajar el día de hoy para todo su público. Una recomendación final, Nicole, a las chicas, a tus seguidores, a tus fans que te ven que de repente están pasando por algún problema familiar, laboral, económico o sentimental, y que de repente también pueden caer en un ataque de ansiedad, ¿no? ¿Qué consejo puedes darle después de que has pasado por esto, no? Que no tengan vergüenza de pedir ayuda, que hoy en día es algo normal, ¿no? Y para eso están los especialistas, para poder apoyarnos, para poder ayudarnos y poder controlar, ¿no? Lo que estamos sintiendo o viviendo, ¿no? Y que no, lo que estoy yo tratando de hacer es que no agobiarme por algo tan pequeño, ¿no? Que lamentablemente también eso nos lleva. Aparte, ese sería mi consejo, y bueno, agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de poder aclarar algunas cositas también a través de su programa. Listo, Nicole, te mandamos un beso gigante, y doctor Jorge Lazo, no te puedo...